Bueno, seguimos, Uchi Lora, pues ya te saludamos en el aire, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenos días a los que sintonizan ahora. Mira, algunos síntomas inquietantes. Ayer, ayer no, en estos días, había una fila de funcionarios y de otras personalidades, vamos a decir. ¿Una fila para saludar al presidente con motivo de año no? No, ayer, ayer fue así. ¿Fue ayer? En estos días fue en la otra. Entonces, el otro día en Funglode, una fila para felicitar al expresidente Leónel Fernández por su cumpleaños. Exactamente, sí. Miren lo que son dos caudillitos, dos caudillitos, fomentando ese tipo de conducta. Eso es trujillista. Eso es trujillismo. Es decir, todo es la persona del presidente. Usted ve la propaganda y es el presidente el que lo resuelve todo. El presidente le resuelve tal cosa a tal comunidad. El presidente, eso se lo resuelve usted que es el que está pagando impuestos. Miren eso. Como cuando Trujillo igualito y cuando Balaguer también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pero, ¿por qué tiene que haber un desfile a darle la mano al presidente? ¿Por qué? Ese culto a la personalidad. Yo no sé por qué el presidente Medina mantiene esa tradición. Porque él, en otros aspectos, ha ido cambiando esos símbolos del poder autoritario. Porque recordemos que aquí también era muy fuerte la tradición de la silla y de mover la silla del presidente. A todos los lugares del mundo. Eso en realidad, eso era una ridícula. Pero, ridícula además, porque había que dedicar dos guardias para la movilización de la silla. No, y un camión para llevarla. Y un camión para llevarla. Sí, Leonel Fernández iba. Exactamente. Leonel Fernández iba a la Loma de la Cacata y tenían que ir a un vehículo con una silla presidencial. Ajá, que la adelantaban y la preparaban. Por lo menos el presidente Medina se sienta en cualquier sillita. Sí, sí, quitó esa tradición y la tradición, aunque algunos funcionarios insisten en ella, de la foto grande del presidente en los despachos. ¿Por qué? Para que se vea como en un trono. Sí, exactamente lo de la silla. Entonces, estos son símbolos, sí, de autoritarismo, de la tradición trujillo-balaguerista que todavía sigue imperando, lamentablemente, en nuestro país. Eso es una característica de los falsos mesías que se promueven como caudillos. Y generalmente, esto, en los regímenes donde se les rinde culto a la persona del gobernante, también se patea los derechos de los ciudadanos. Porque una cosa es un paquete, una cosa viene con la otra. Y precisamente, voy a hacer una denuncia. El Comité Nuevo Renacer realiza una protesta cívica y pacífica, con una caminata desde Cotuí hasta la capital, para protestar frente al Palacio Nacional, a donde llegarán hoy, si no se lo impiden, demandando la reubicación de una cantidad de familias afectadas por la explotación minera que hace la Barrigol, que dicen ellos que ha envenenado ríos y arroyos de la provincia Sánchez Ramírez. Y que hay una cantidad de gente que no puede vivir ahí. En lugar de prestarle atención a eso, oigan esto, ese Villacruz salió el lunes a las 8 de la mañana de Cotuí, y el martes, ayer, llegó a la comunidad del puerto en Villa Altagracia. Llegó a las 6 y media de la tarde. Una cooperativa de esa comunidad les proporcionó un local para dormir la noche del lunes. Y continuar el martes hacia Santo Domingo. Pues ayer en la madrugada, el local fue rodeado por tropas policiales con los rostros tapados por pasamontañas. Por favor, productora, envíe las fotos para que la ponga. Donde usted ve una cantidad de policía con la cara tapada. Porque unos ciudadanos pacíficamente, diciendo claro que es lo que quieren, que ir al palacio a reclamar que reubiquen a la gente que está viviendo entre aguas contaminadas. ¿Verdad? Uno policía con pasamontañas puesto. Pero es loco que nos estamos volviendo. Con el trabajo que da aquí apresar a los que se roban el dinero. Entonces, a unos ciudadanos que están haciendo una protesta pacífica, los que tienen derecho, un derecho protegido por la Constitución, entonces tienen que ir con la cara tapada. Lo primero que sea un factor de inseguridad, que la última que debería dar una imagen de inseguridad de la policía, porque la pregunta se cae de la mata. Si se están tapando la cara, ¿qué es lo que piensan hacer con estos ciudadanos pacíficos? ¿Por qué no quieren que le vean la cara? ¿Por qué los jefes no quieren que le vean la cara a los policías? Porque no fue que a cada uno de ellos se les ocurrió ponerse un pasamontañas. ¿Parece que son parte del equipo con el que salen a operar? ¡Caras tapadas! ¿Pero y por qué? ¿Para hacer qué? Mírenlo ahí. ¿Vamos a hacer un acercamiento? Porque en la foto se ven lejos. Si se puede hacer un acercamiento a la foto. Porque tiene los pasamontañas puestos. No se ve tan claro, porque tan lejos. Y son blancos, ¿no? Porque usualmente esas cosas son negras, ¿no? Pero estas son blancas. Hay uno que tiene, el que está recostado en la pared, a la izquierda, tiene un pasamontañas negro. Sí, hay dos que es negro y otros que... Pero el que está más de frente es blanco el pasamontañas. Sí, sí, ahí está. Bueno, ahí están dos de frente con pasamontañas blancas. Así es. ¿Por qué? Primero, está bien que la policía vaya. ¿A qué debería ir la policía con unos ciudadanos que andan caminando pacíficamente? Para cuidarlos. A protegerlos. Y para decirles, no caminan por el medio de la calle porque interrumpirían el tránsito. Vayan organizadamente, vengan por aquí. Y eso es lo único que debe hacer la policía con unos ciudadanos que están protestando pacíficamente. Además, por motivos muy atendibles. Entonces, oyen que paró la cosa. Los rodean de madrugada y comienzan a exigirle que se vayan de ahí. Pero estaban en un local. En un local, dentro. Que le prestó. Una cooperativa. Una cooperativa. Para que durmieran ahí. Oye. Porque caminando tú no llegas de Cotuía a Santo Domingo en un día. Claro. Entonces, le exigían que salieran. Y finalmente se llevaron a 12 de ellos detenidos. Detenidos por caminar pacíficamente. Y diciendo claro qué es lo que quieren. Un reclamo que no debería ser necesario hacer una caminata de Cotuía a Santo Domingo para que lo atiendan. Porque si la Barrigol quiere hablar con el gobierno. ¿Usted cree que no los reciben huyendo? Entonces, esta comunidad que está afectada por la Barrigol. Y que son dominicanos. Deberían ser atendidos con más presteza. Que los que están sacando el oro dominicano. Que aquí hay muchas cosas que están al revés. Entonces. Finalmente. Después de hora y media en el destacamento los despacharon. El coronel Muñoz. Les dijo mientras estaban detenidos. Que ellos no tenían permiso de interior y policía para marchar. Pero como un coronel de la policía no sabe que no se necesita permiso para hacer una manifestación pública. Que lo único que hay que hacer es informar que se va a hacer. Nada más. Eso es en la dictadura que hay que pedir permiso. Que eso es un derecho que tienen los ciudadanos de un país. Consagrado por la constitución. Así es. Pero también por la carta fundamental de los derechos humanos. Entonces. Finalmente. Salieron. Los pusieron en libertad. Le pidieron excusa. Y entonces. Siguieron caminando. Llegaron anoche a los alcarrizos. Y hoy. En un ratito. Déjame ver qué hora es. Son las. Siete menos tres. Bueno. Dentro de media hora. Las siete y media. Ellos van a volver a caminar desde los alcarrizos hasta el Palacio Nacional. A presentar sus reclamos. Y el gobierno. Atención. Ministro de la Presidencia. Montalvo. O Ministro Administrativo. O todo lo que. O Presidente Danilo Medina. Esos ciudadanos. Tienen derecho a quejarse. Y tienen motivo para quejarse. Y lo están haciendo pacíficamente. Recibanlos. Escuchen lo que ellos tienen que decir. Y actúen para resolver el problema. Que para eso es que se les paga a ustedes. En el Ministerio de la Presidencia hay una oficina dedicada a la relación con las organizaciones sociales. Y lo que esperamos es que inmediatamente lleguen estos grupos, llegue esta familia al Palacio Nacional. Es que se le atienda, se le escuche su reclamo. Y claro, esa actitud de la Policía Nacional también requeriría una explicación. Porque no tiene ningún tipo de sentido que una manifestación, una marcha pacífica de esta naturaleza. Pues sus participantes o parte de sus participantes sean apresados como tú lo indicas en tu comentario. Así que eso también requeriría una explicación por parte de la Policía Nacional. Naturalmente que sería muy difícil que eso sea una iniciativa de la Policía. A la Policía le dijeron que interfiriera esa protesta pacífica.